Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas otra vez por la plataforma Colectivos. Esta vez nos hemos venido a la ciudad de Guayaquil, la ciudad cálida, la ciudad puerto, la ciudad de enormes movimientos literarios, políticos, una ciudad que siempre propuso lecturas distintas al Ecuador entero. Estamos en un escenario también muy particular, porque esto que albergó hace algunos años a un banco, hoy es la biblioteca de la Universidad de las Artes. Maravillosa universidad que está también ubicada aquí mismo, en el corazón de la ciudad de Guayaquil. Y este edificio, este escenario, tiene también una particular historia. Forma parte de aquellos arquitectos, la mayoría fueron hombres, que vinieron de Europa y dejaron como legado a la ciudad de Guayaquil algunas construcciones que forman parte de esta riqueza arquitectónica que tiene en este espacio Guayaquil. Y Florencio Comte, otro guayaquileño, vinculado también a una famosa librería, su padre era el dueño de esa librería, tiene un estudio de estos edificios emblemáticos de Guayaquil. Y este, que fue construido en la década de los 50 del siglo pasado, por un arquitecto checo-eslovaco, Karl Comte. Comte. Comte venía huyendo de la barbarie nazi que se había ya desatado en Europa y se quedó a vivir en el Ecuador. En 1954 fue inaugurado este edificio, que después, cuando la crisis del sistema financiero, fue entregado el edificio al Estado ecuatoriano y formó también o albergó a la Bolsa de Valores. Hoy, aquí, en este mismo edificio, otros valores están transitando por estos pisos, estas paredes, este espacio maravilloso que es la Biblioteca de la Universidad de las Artes. Así que desde aquí, palabra suelta y agradecer sobre todo a Juan Pajimiño. Usted lo conoce, es historiador. Digo agradecer sobre todo, porque no es que no le voy a agradecer también profundamente a Javier Flores Aguirre, es que Juan ha venido desde Quito para tener esta conversación sobre historia de nuestro país. Porque tenemos que hablar de historia para que el pasado no nos devore, no devore nuestro presente y nuestro futuro, como está pasando en otros contextos, y que no están tan lejanos, y que amenazan el contexto nuestro. Así que, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Juan, ¿qué tal? ¿Te llevas bien con el calor guayaquileño? No me disgusta, además, siempre cambiar de ambiente de Quito a Guayaquil. Es una delicia, aunque sea unas horas, aunque sea un día. Y Guayaquil siempre tiene su atractivo, no solo por sus raíces históricas, sino porque cambia el ambiente con respecto a Quito, a la sierra, a la forma de pensar quiteña y serrana. Aquí hay que moverse de otra manera, y eso es muy agradable. Javier, también, muchas gracias por el que te lo se agradece. Muchas gracias a ti por la invitación, el gusto es mío, conversar de historia, además en un lugar tan hermoso como este, es un privilegio. Tú eres muy privilegio, y me habrás pasado, aunque muy niño quizá, este edificio era el del Banco de Descuento, cuando era gerente Carlos Julio Rosemena Tola, el padre de Carlos Julio Rosemena Monroy. Y habrás pasado muchas veces, ¿entraste a cambiar un cheque aquí alguna vez? Aquí como banco, realmente como superintendencia de compañías, como estudiante de derecho, a ver algún trámite, alguna cuestión. Obviamente la disposición de las cosas era distinta, ¿no? Lógicamente, pero el edificio mantenía su majestuosidad y su belleza. Más aún, ahora lleno de libros es mucho más hermoso, pero sin lugar a dudas era un edificio ya precioso cuando funcionaba como esa dependencia pública. Además que un tío mío trabajó aquí muchos años, entonces alguna vez que lo vine a visitar justo en el mercado de valores al que hacía referencia. Y tuvo la bolsa de valores también, ¿no? Y yo decía... Y la superintendencia de compañía y valores, ¿no? O sea, tiene un superintendente que se encarga de esa área también. Y bueno, yo también planteaba que es rica la historia de la arquitectura guayaquileña. No la conocemos mucho, pero aquí hicieron sus trabajos muchos arquitectos europeos. Muy cerca de este edificio también están dos otros emblemáticos de edificios, el del Palacio Municipal y el de la Gobernación, que ya no es la Gobernación, apenas una esquinita. Es parte de la Universidad también. La Universidad de la Sárdena. La Gobernación ha quedado relegada a una esquinita. Eso me parece muy bien. Habrá que sacarla incluso de esa esquina. Pero no conocemos mucho la historia de esta arquitectura guayaquileña, de Carl Kohn, por ejemplo, que es el arquitecto de este edificio. No te podría hablar mucho porque no es tema de mi especialización, pero comparativamente en Quito hay una tradición de escribir sobre la arquitectura quiteña, las iglesias, el centro histórico, las casas, etc. Aquí en Guayaquil no conozco realmente bien cómo esté el tema, pero hay sitios emblemáticos que cuando se llega acá a Guayaquil, obligadamente tienes que visitar. Entre otras partes, claro, la municipalidad, la gobernación, sin duda alguna. Y se ven en los edificios antiguos, sobre todo cuando has tenido la oportunidad de ver en fotografías de la antigüedad cómo han quedado estos sitios. Conozco un libro que es sobre Guayaquil, en que se superponen las calles y casas antiguas con el plano de la foto actual. Me parece que hizo Melvin Hoyos ese libro. Es un libro muy interesante. Sí, muy interesante. Entonces, claro, se puede tener la perspectiva de cómo la ciudad también ha cambiado. Tú que eres historiador, el señor Encio Conte, a quien mencioné, hay un menso que seguramente lo conoce, y estoy seguro que Javier también lo conoce. Él tiene un estudio sobre esta arquitectura guayaquileña, de estos arquitectos europeos que vinieron a Guayaquil. Se puede uno quedar hablando de las ciudades per se, ¿no? Eterna, son inagotables los temas de las ciudades. Y claro que ahora, más aún cuando ya estamos en el proceso electoral de cambiar de alcaldes, ¿no? Ya tendremos oportunidad de hablar sobre eso. Pero ahora me parece, Juan, de arranque, plantear otro hecho histórico de importancia. Tú escribiste algo sobre eso hace muy poquito. El Congreso de Angostura, que se instaló el 15 de febrero de hace casi 200 años. 200. De 1809. De 1809. De 1819. 19, perdón, tienes razón. De 1819, tienes toda la razón. Venezuela estaba casi independizada. Bolívar ya había iniciado todas sus campañas libertarias. San Martín actuaba por el sur. Pero el sueño de Bolívar era ya la unificación de América Latina. Él ya pensaba en América Latina, ya pensaba en Nueva Granada, ya pensaba en la audiencia de Quito. Todo eso está hoy amenazado, Juan. ¿Qué sientes tú? 200 años del Congreso de Angostura, en el cual nace la que se llamará República de Colombia, o conocida en general como Gran Colombia. Es el sueño de la unidad. Hay que unir esta región, la antigua Hispanoamérica colonial, para formar una gran patria americana. El sueño de Bolívar es comenzar con la Gran Colombia, pero su ideal final, que toda la América, antes española, se una a una gran república. Esa visión de Bolívar está rota. Hoy, con los gobiernos de derecha y gobiernos que no tienen un pensamiento latinoamericanista, prefieren la alianza hacia Pacífico, prefieren los tratados de libre comercio con los Estados Unidos o con cualquier otra nación, prefieren los tratados bilaterales de inversión, y no prefieren la unidad de nuestra América, la unión, la integración. Entonces, esta ruptura histórica, a 200 años del Congreso de Angostura, es una angustia para el libertador, sino Bolívar, si viviera en la actualidad, pero además refleja cómo se ha venido perdiendo esta idea del latinoamericanismo como esencia de lo que somos y de lo que ha sido nuestra historia. Entonces, es lamentable que esto se haya perdido y que no queden sino voces aisladas para replantear el esquema de la unidad como base de la identidad de nuestros países. Bolívar era venezolano, Javier, bien lo sabemos, y hoy el epicentro de esas acechanzas, digamos, imperiales, es Venezuela. Y bien sabemos también que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y también yacimientos de oro enormes. ¿Tiene algo que ver eso con las amenazas a Venezuela? Estoy seguro que sí, pero creo que también tiene que ver con el hecho de cómo se constituyeron estos países y de qué forma nuestras élites políticas han sido predadoras de las riquezas de nuestro territorio y han sido incapaces de observar más allá de su propio interés para coligarse con otros países y forjar alianzas que puedan enfrentar a enemigos comunes. Eso lo vio muy claramente Bolívar en el ocaso de su vida cuando dijo que estos países estaban hechos básicamente para perderse, que iban a caer en manos de tiranuelos de todos los colores y que lo que podía hacer la gente inteligente era migrar de América. Eso lo decía Bolívar en una carta a Flores poco antes de morir, el mismo año de su muerte, en 1830, que es también el año de la muerte de Sucre, que de hecho son los dos principales involucrados en la independencia del Ecuador y que los dos encuentran la muerte en el mismo año. Pero creo que la falla fundamental en esto, si lo vamos a trasladar a un análisis histórico, está en la forma de cómo se constituyeron nuestros países como oligarquías explotadoras del territorio con una remisión de esa riqueza a una metrópoli, sin ningún afán realmente de un desarrollo endógeno que pueda hacer no solo frente a sus contradicciones internas de desigualdad profunda, sino enfrentar escenarios geopolíticos complejos donde la unión con otros países sería la base para poder hacer una alianza inteligente. Javier Bolívar, que admiraba a los Estados Unidos, que había empezado su independencia en el siglo XVIII, en 1776, comienza con la declaración de independencia. No es la independencia todavía, porque después van a tener que guerrear muchísimos años con los británicos. Admiraba a ese pueblo Bolívar, lo admiraba. Pero Bolívar decía, yo no quiero un modelo como el estadounidense, federalista. Necesitamos una república unificada. Y nos advirtió sobre los riesgos de la cercanía de los Estados Unidos. Es como una paradoja de la historia, pero este dato está comprobado. Bueno, el propio Bolívar tuvo una visión crítica a los Estados Unidos como un país que también tenía un afán sobre la región. Y, de hecho, la doctrina Monroe pone en manifiesto eso. Y es uno de los elementos que le pone coto a cualquier intención de España de recuperar los territorios que había perdido en la larga guerra en América para mantener sus colonias, que finalmente las termina perdiendo después de más de 10 años de lucha. Pero creo que en ese contexto, Estados Unidos entiende que este nuevo espacio que surge le sirve mucho más desunido que unido. Creo que esa es una de las premisas fundamentales de cualquier acción de Estados Unidos en la región en esa etapa. Y, ciertamente, es cuestión de sacarle el mejor provecho a unos países desunidos y, sobre todo, a la explotación de sus recursos. Eso lo hizo en una primera instancia Gran Bretaña, que fue la gran beneficiaria de la independencia de su primera etapa. Pero luego Estados Unidos empieza a tomar ese relevo sin perjuicio de que desde siempre haya tenido intereses en la región puestos en manifiesto, sobre todo en el área de, básicamente, su Mare Nostrum, su Mediterráneo, que sería el Golfo de México y toda la región del Caribe. Pero Estados Unidos tuvo intervenciones durante toda esa época y no se olvide la más importante, que es en los tiempos del presidente Polk, cuando, básicamente, se toma la mitad del territorio mexicano y llega hasta el otro océano, que es, básicamente, cuando realmente consolida su grandeza territorial. De ahí adquirirá pequeñas cosas, pero ya tiene ya un país que va de bote a bote. Y ya luego lo que quedará es tratar de unirlo, primero a través de Panamá y luego a través de los ferrocarriles, que es lo que, curiosamente, primero nos da una hora común a todos. Antes todo el mundo tenía una hora distinta y es el ferrocarril el que hace, obliga a la gente a tener una hora común para llegar a tiempo. Desde ahí tenemos los usos horarios y todas esas cuestiones. Qué interesante. Entremos en un poco de materia, porque este programa también nace como consecuencia de una conversación previa con Javier Flores Aguirre sobre la historia de nuestro país. Yo decía al principio que hay que conocerla, hay que debatirla, hay que encararla, porque si no, la historia que nos cuenta es devoradora del presente y del futuro, porque es una visión muy parcializada de los acontecimientos que nos han caracterizado. Hablabas tú del 10 de agosto de 1809 en aquel programa y hablabas de que no era un verdadero proceso independentista el 10 de agosto de 1809. Juan Pajimino, cuando lo lees en este libro que Juan publica a propósito precisamente de los 200 años, de lo que llamamos el primer grito de independencia, Juan dice, el problema es que no podemos ver los hechos como fechas aisladas, sino que la independencia de Ecuador es todo un proceso. Y 1809 es parte del proceso. Por supuesto que 1820 es más nítidamente independentista. Se habla incluso de independencia ya en 1820, pero es que han pasado más de 10 años desde 1809, y entonces Juan dice, el contexto es distinto. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que la historia se tiene que analizar en una cuenta larga. Y yo creo que, por ejemplo, para hablar de 1809, tenemos que hablar de 1700. Tenemos que hablar del cambio de los austras a los borbones, tenemos que hablar de las reformas borbónicas, tenemos que hablar de Carlos III, tenemos que hablar de la decadencia de los obrajes, del auge del cacao, tenemos que hablar de los intereses políticos de distintos actores, tenemos que hablar de la Junta Central, del consejo de regencia, de las elecciones que se convocaron en 1809 para que se envíen diputados a la Junta Central. Hay un contexto muy grande de elementos que le dan lustre, o que le dan más que lustre, que le dan detalles a la independencia, que la hacen mucho más rica y mucho más... Es como que hace sentido todo lo que sucede una vez que lo interpretamos en un contexto mucho más amplio que una ciudad. Yo siento que para hablar de la independencia del Ecuador tenemos que hablar a su vez de Napoleón, tenemos que hablar a su vez de lo que pasa en América y de cómo se recibieron las noticias acerca de los cambios en España, cuando hay las abdicaciones en Bayona, luego cuando hay el levantamiento popular del 2 de mayo. Todos esos elementos llegan a América y se genera una rica correspondencia entre europeos y americanos. Los europeos intentan unir América bajo una sola estructura jurídica, primero en la Constitución de los franceses, en la Constitución de Bayona, luego en la Constitución de Cádiz, donde se expresa mención a que los territorios de España comportan tanto los territorios de Europa como los territorios tanto de América como de Filipinas. Y creo que ese hecho es muy significativo de cómo en ese entonces se trató de mirar la historia o ese momento de España como un momento de unificación de un gran territorio, justo antes precisamente de que ese territorio deje de existir. Fue como una última posibilidad de convocar a la Unión, pero que a su vez levanta sus eficacias, porque los americanos se sentían desplazados por los europeos, porque los europeos, a pesar de ser menos poblacionalmente que los americanos, tenían mucha mayor representación. Y los europeos solo le habían dado a los americanos una representación en los virreinatos y en las capitanías generales, que sumaban nueve diputados por toda América, más el diputado de Filipinas. Entonces, muchas de las cuestiones que se pueden dar para comprender el fenómeno tanto en Chukisaca como en Quito tienen que ver con ese relegamiento de algunas dependencias administrativas de España en la posibilidad de votar. Y algo muy interesante y que creo que es también llamativo para entender el contexto, para dar estos detalles que son sumamente ilustrativos de la época. Cuando se hacen las elecciones para la Junta Central, que convocan diputados tanto el virreinato de Nueva Granada como el de Lima, tanto Quito como Guayaquil votan en lugares distintos. Guayaquil vota para elegir a un representante de Lima y lo que vendría a ser Quito, todo el dominio de Quito, la provincia, vota dentro de Nueva Granada. Y eso es sumamente llamativo porque es el primer proceso electoral de América. Hay que entenderlo, el 22 de enero de 1819 se hace la convocatoria por parte de la Junta Central y más allá de que nunca se llegan a reunir los diputados porque se suspende de la Junta Central porque es repelida, combatida por los franceses y finalmente confinada a la Isla de León. De todas maneras, ese ejercicio democrático, democrático con todas las comillas en casa, son elecciones indirectas y tal, pero al final del día son elecciones y participaba una movilización muy grande de gente en todos estos niveles políticos. Creo que lo que te demuestra en todo caso es primero cómo estaba segmentado el país en aquel entonces y cómo cada región tenía una lógica distinta. Solo perdóname las interrupciones, Javier. Juan, personas como Javier y que creo que mantiene una diferencia con otras posturas incluso más radicales de historiadores, particularmente de Guayaquil, que tú los conoces y los habrás leído como parte de tus estudios incluso. Lo que sostienen también entre otras cosas es que el movimiento del 10 de agosto de 1809 plantea lealtad al rey, al rey de España y eso hace difícil entender por dónde iba entonces la proclamación de libertad si le estás al mismo tiempo demostrando lealtad al rey que es el que te domina. ¿Cómo se explica esta paradoja o esta contradicción histórica? Primero me parece muy interesante que con Javier con quien nos conocemos largos años podamos conversar sobre este tema. Diez años atrás no era posible conversar sobre este tema aquí en Guayaquil porque dominaba la idea de que solo Guayaquil hizo el proceso de independencia y que Quito no valía para nada en esos términos históricos no había hecho ninguna revolución de independencia. Entonces a buena hora que con Javier podemos conversar y lo que él dice es correctísimo hay que ubicar cada fenómeno cada hecho en su contexto el 10 de agosto es un hito en Quito 1809 el 9 de octubre de 1820 es otro hito el 24 de mayo 1822 es el tercer gran hito si es que tomamos 1809 a 1822 son 13 años de un largo proceso de independencia en el cual la misma revolución de Quito el 10 de agosto de 1809 tiene sus fases 1809 hasta 1811 la fase fidelista químicamente pura por llamarlo así ya voy a volver sobre este asunto pero a partir de la reunión del congreso constituyente de 1812 aunque la construcción de 1812 todavía tiene un rasgo de fidelidad al rey establece una verdadera república ejecutivo legislativo judicial fuerza armada propia y después de la represión incluso anterior de 1810 pese a este resultado de la construcción de 1812 Quito es definitivamente relegada muere de lo mejor de su intelectualidad de su clase política y por ello no puede levantar cabeza sin embargo desde 1812 una vez derrotada la revolución quiteña hasta 1820 en la sierra centro norte hay una continua guerrilla reivindicando la libertad de esta región ahora vamos al hecho inicial 10 de agosto de 1809 el problema es complejo porque hay independentistas absolutos como son Morales y Quiroga hay otros dubitativos Quiroga boliviano si chiquisaqueño donde se ha producido un movimiento anterior anterior en mayo y hay uno dubitativo que es el propio presidente de la junta de gobierno suprema de Quito que es Juan Pío Montufar y hay otros que son todavía fieles al rey porque sienten que la invasión de Napoleón en España de 1808 el destronamiento del rey significa quitar la figura representativa nuestra además porque hay eso en esos quiteños hay también un sentimiento de es nuestra patria y además defensa de el catolicismo no solo eso hay la defensa de una patria que ha sido intervenida por una potencia externa Francia y esta es nuestra madre patria en ese mismo sentido y por ello hay toda esta complejidad de pronunciamientos unos más patriotas otros absolutamente independistas la mayoría todavía monárquicos otros dubitativos que vamos a hacer después todo ello y ese mismo movimiento de Quito es similar al que ocurre en Caracas el pronunciamiento de 1810 una junta suprema fidelista en Buenos Aires 1810 otra junta suprema y fidelista en Santiago de Chile otra junta suprema y fidelista y en México no se establece una junta fidelista porque es la única revolución auténticamente popular esa es campesina e indígena con Hidalgo y con Morelos como juras directores de este proceso entonces al Quito de 1809 como dice Javier hay que entenderlo en su contexto pero es un momento de arranque de nuestro proceso independentista en el acta nunca vas a encontrar la palabra independencia pero vas a encontrar todo el fundamento de constituir un gobierno propio que moviliza conceptos inéditos en la vida colonial soberanía representación de los pueblos autonomía constitucionalismo finalmente pero la idea inicial es nosotros nosotros tenemos gobierno propio nos autoafirmamos en nuestro gobierno desconocemos a la autoridad francesa que ha usurpado España pero también les desconocemos a los nuestros la autoridad que supuestamente está representando España no es la nuestra y entonces están constituyendo en un acto de hecho están constituyendo el gobierno libre de Quito y bueno a partir de ese momento arranca un proceso que solo se consolidará con los años y sin duda alguna a partir del 9 de octubre de 1820 que marca el momento definitivo de la liberación de la sierra y de la liberación de la audiencia pero tomemos en cuenta que ya en 1811 Venezuela se proclama independiente absolutamente independiente y a partir de ese momento la lucha de Bolívar ya es por la independencia total el congreso de angostura tenemos ya con una Venezuela liberada estamos por liberar Colombia estamos por liberar Ecuador no se llamaba así la audiencia de Quito que se culminará en 1822 y con ello ha terminado entonces que ocurría antes del Guayaquil se minimizaba lo de Quito bajo el supuesto de que la revolución de Quito no era independentista porque no encontraban la palabra independencia en ningún acta ni en ningún momento ese era el argumento eso choca contra toda la investigación histórica que se había hecho en Latinoamérica y en el propio Ecuador y con los propios historiadores guayaquileños como Camilo Destrupe que escribió incluso un pequeño libro que refutaba la idea de que Bolivia en Chuquisaca y en La Paz habían hecho la primera independencia en América Continental Camilo Destrupe dijo no esas eran rebeliones de estudiantes de intelectuales que querían votar un gobierno y nada más la primera es la de Quito y por eso Camilo Destrupe dice no, no, no no eran ni la de mayo ni la de junio en Chuquisaca y La Paz la primera es la de Quito y Camilo Enríquez que vivió la época es un cura chileno claro en el Congreso de Chile lo que plantea es pongamos a Quito en el faro de Santiago de Valparaíso pongamos una placa en homenaje a Quito Luz de América todo eso representa la idea de esa misma época de que en Quito algo había ocurrido más allá de un simple levantamiento que arrancaba este proceso independentista tú ves canales conductores entre el 10 de agosto de 1809 o canales comunicacionales entre el 10 de agosto de 1809 y el 9 de octubre de 1820 creo que son dos momentos diferentes en que las posibilidades que tenía a su vez España de recuperar el territorio eran muy distintas evidentemente ya para 1820 la situación de España es mucho más difícil es un territorio que además por la revolución de Riego por el hecho de la sublevación de la expedición que venía a América para combatir los levantamientos sobre todo en la región del sur porque ya antes había pacificado y se había enviado incluso a Jamaica a Bolívar con la expedición de Murillo que logró pacificar el norte pero no daba para tanto España para pacificar las dos partes y tuvo que privilegiar y de hecho se dice que cuando se mandó esa expedición recién se supo a qué parte de América iba hacia Montevideo o hacia Venezuela estando en Altamar pero en todo caso esa expedición pues tuvo una capacidad de respuesta frente a lo que pasaba al norte y logró eliminar la amenaza de Bolívar por un tiempo pero luego Bolívar bueno pues regresó el Congreso de Angostura la consolidación constitucional de un nuevo orden nacimiento de una patria de casi dos millones y medio de kilómetros cuadrados que luego de poco tiempo finalmente dio a luz tres países que han tenido unas suertes bastante complejas en toda esta vida republicana de más de 180 años aproximadamente pero lo que siento es que quería retomar un poco la idea de este 22 de enero que te mencionaba y quiero asociarlo a otra fecha pero quiero que tratemos de entender un poco el contexto yo siento que en esa época la situación era muy confusa para todos tanto en España como en América y la gente en Quito o en cualquier región de América sabía muy poco de qué estaba realmente pasando tenían una idea muy vaga de que había una invasión de los franceses en territorio español y que eso había afectado la legitimidad del reino porque ya los reyes españoles no estaban en posibilidad de reinar y por aplicación de teorías escolásticas no necesariamente de teorías de nuevo cuño se hace una retrocesión de la soberanía como se llama y esta nuevamente vuelve al pueblo y por eso es que todas estas juntas pueden proclamar este origen popular y es sumamente valioso que eso haya pasado ese es un reconocimiento sumamente importante pero creo que la cifra que le da sentido a todo el proceso de Quito es otro 9 de octubre el de 1810 porque ese día Quito se declara capitanía general frente al virreinato de Nueva Granada para ganar la autonomía que en mi opinión es la que siempre buscó con el 10 de agosto de 1809 que es un acto que se hace tanto por fuera de las autoridades del reino como por fuera de las autoridades del cabildo y se hace como un mecanismo de asumir un poder de administración autónomo frente a la dependencia o la subordinación que tenía esta jurisdicción la audiencia de Quito Quito había perdido mucho poder Quito había tenido un proceso de menoscabo de su poder siempre fue una audiencia subordinada en un tiempo a Lima hasta 1717 de ahí un tiempo no existe la audiencia se la elimina por 6 años se la restituye el mismo Felipe V y de ahí funciona como parte del virrenato de Nueva Granada y bajo ese dominio está cerca de 90 años y es frente a ese dominio cuando el 9 de octubre de 1810 Quito se declara capitanía general así como Chile o como Guatemala o como Venezuela ¿por qué la capitanía general? porque te da una capacidad de gestión autónoma no como audiencia que habían de varios tipos y la de Quito era la de inferior rango porque era subordinada a una audiencia de superior rango que insisto estaba bien en Lima hasta 1717 o bien en Bogotá o Santa Fe como se conocía en esa época a partir de 1723 en ambos casos era una audiencia que no tenía autonomía para su administración sino que dependía o bien de este virrenato o bien de la autoridad del rey en última instancia el 9 de octubre de 1810 Quito se declara capitanía general y es lo que en su momento buscaba Carondelet y en su momento varias de las autoridades que vieron a Quito con buenos ojos el obispo Calama insisto el varón de Carondelet como uno de los más ilustrados de los administradores de Quito peleaban por esa autonomía y me parece que eso es lo que está detrás de un Quito que venía primero agotado en su economía porque la industria de los obrajes había causado varios daños en los últimos años se habían cerrado buena parte de las industrias y los comercios de la ciudad y sobre todo las pérdidas o mermas territoriales el obispado de Cuenca en 1779 que te daba muchas rentas el diezmo eclesiástico propiamente dicho que se cobraba en Saruma en Loja en Guayaquil o en la misma cuenca hacia Cuenca y no hacia Quito que es una primera merma los territorios de Jaén y Mainas que pasan a ser administrados directamente por la corona española en 1802 o Guayaquil que es el puerto principal que pasa a ser administrado comercial a través del consulado de Lima militarmente a través de las dependencias limeñas a su vez por el Virrenato de Lima entonces sufre mermas importantes Quito en ese contexto y lo que yo siento que sucede en Quito el 10 de agosto y en los hechos posteriores desembocando en el 9 de octubre de 1810 es una afirmación de esa autonomía que a Quito se le había en el tiempo negado relegado y que quería recuperarla a través de esta vía aprovechando este vacío de poder que existía en ese momento en España y en América entonces yo lo que siento que hay en el fondo es una reivindicación autonomista valiosa sin lugar a dudas fundamentada en constitucionalismo europeo en autores muy valiosos de gente como Rodríguez de Quiroga era una persona sumamente instruida hay un libro muy interesante que se llama Surge la Nación que hace un recuento de toda la biblioteca de Manuel Rodríguez de Quiroga el alto peruano como se conocía en ese entonces no existía el concepto de Bolivia obviamente el alto peruano Rodríguez de Quiroga y sin lugar a dudas hay mucho material de hacer de la soberanía el concepto de soberanía y la retrocesión de la soberanía del pueblo como soberano del hecho de poder organizarse y reclamar una autonomía para la administración en circunstancias en que no estaba clara la autoridad del reino creo que eso es lo que efectivamente acontece tanto en el 10 de agosto de 1809 en el cual insisto el término de independencia bueno como se ha destacado el término de independencia no consta y lo que sí consta es un reclamo de poder afirmar una autonomía a través de la creación de una junta que le daba a la ciudad una nueva administración por fuera de las dos administraciones tradicionales que la ciudad había tenido hasta ese entonces que era la real representada en Ríos y Castilla y en el Cabildo con las autoridades propiamente del Cabildo desde 1534 ahora Juan y qué es lo que ha pasado hasta que llegamos ya sabemos que hay la constituyente de 1812 Javier nos recupera el 9 de octubre de 1810 pero qué es lo que ha habido en el camino hasta 1820 en donde ya claramente aparece la palabra independencia qué ha ocurrido en ese camino hay que reconocer en Quito la revolución inicial del proceso de independencia insisto en esa palabra del proceso de independencia y como tal la revolución de Quito es una revolución autonomista sobre todo es eso hegemoniza la idea de gobierno autónomo ahí hay varios independentistas como señalé claro pero en ese momento las condiciones son tan difíciles como para proclamar abiertamente la independencia sin una fuerza capaz de sostenerla Quito ha sido golpeada por la división audiencial por el reparto de la audiencia entre Lima y Bogotá por las reformas borbónicas que hicieron colapsar la industria guajera la posición terrateniente no es la misma que los agroesportadores guayaquileños que están creciendo el comercio guayaquileño está floreciente empieza la plantación cacautera empieza el primer auge cacautero la ciudad de Guayaquil no tiene motivos como para reaccionar contra esta autoridad real Quito sí tiene motivos y además se junta el pensamiento ilustrado que viene de Europa pero que se cristaliza aquí en personajes como Eugenio Espetro se junta ese pensamiento ciertamente el pensamiento es polástico por eso es que hay un sacerdote en medio del proceso autonomista de Quito porque tienen la idea de que la soberanía se garantiza con el gobierno propio pero vinculemos Guayaquil con Quito porque no son movimientos aislados son movimientos que ponen parte de este proceso y en 1809 hay conexión Vicente Rocafuerte está hablando con Morales para plantear un proyecto independentista no se logra hay tres guayaquileños involucrados en el proceso que tengo en Guayaquil es diferente en Guayaquil las condiciones incluso se dan a propósito de la llegada de venezolanos entonces con ello se logra articular también el proceso independentista si es que no miramos a los dos como procesos respetables dentro de hechos respetables dentro de un mismo proceso de independencia minimizamos uno o minimizamos el otro y ese es el problema que hubo en ciertas interpretaciones de algunas personas aficionadas a la historia de Guayaquil que mal interpretaban el proceso quiteño para solo valorizar el proceso guayaquileño ¿cuál era el propósito suyo? era más bien político no era histórico era favorecer el criterio del autonomismo guayaquileño en manos del gobierno y de la hegemonía social cristiana de la ciudad entonces construir una especie de aparataje histórico diciendo que aquí tenemos la primera y gran ciudad fundada por los españoles la primera y gran ciudad que ha surgido en la historia ¿cuál fue la primera? no es que tenía componentes históricos verídicos sino un tipo de forzada interpretación para garantizar lo que hasta ahora siguen planteando el autonomismo guayaquileño que tiene que ver mucho con el principio con el sentido oligárquico de una élite de la ciudad de Guayaquil no estoy atacando a Guayaquil por si acaso estoy haciendo una interpretación histórica de lo que acontecía con este tipo de interpretación y por tanto quitando eso quitando esta parte política encontramos que tanto Guayaquil como Quito son motivo de nuestro orgullo nacional no tenemos por qué minimizar ni al uno ni al otro son parte del proceso que nos dio la autonomía necesaria para construirlos en república y fundar una república bajo ideales de democracia de libertad de equidad de todo ello que no se construyó porque precisamente después del proceso independentista las repúblicas como en toda América Latina esta también la del Ecuador va a ser una república oligárquica pero ese es un fenómeno que también debe ser interpretado de una manera distinta a lo que era último día de despotismo y primero de lo mismo no era así era último día de despotismo primero de otra cosa aunque ciertamente la oligarquía dominaba en esta nueva república entonces Quito tiene su valor histórico por ser una revolución autonomista que da el inicio de un proceso de acumulación de fuerzas que cuando Guayaquil logra hacer su independencia marca realmente el proceso de la liberación definitiva de la audiencia a tal punto que en 1822 la batalla en Pichincha no es como se decía antes una batalla financiada y obra de los guayaquilaños no es así es una batalla en que están guayaquileños están quiteños están argentinos están chilenos están colombianos venezolanos hay un oficial alemán hay varios irlandeses es una batalla internacionalista es una batalla internacionalista ¿por qué? porque la acumulación de fuerzas ya en toda América Latina condujo a que la razón de la independencia sea una razón continental sudamericana y viéndolo desde otro ángulo histórico la primera vez que además se rompe con el coloniaje en general en medio del nacimiento del capitalismo que a veces se olvida esta situación ¿cuándo se liberan hacia África? siglo XX y los últimos países africanos de liberarse son en la década de los 70 y todavía tenemos regiones coloniales entonces América Latina aquí en Sudamérica el Ecuador en Sudamérica mismo América Latina el Ecuador andan a Naciones Unidas y ven los territorios que hay que descolonizar todavía y es una lista mentirosa exactamente insuficiente entonces haber cumplido ese papel con una élite que ya nos quisiéramos que viva ahora con una élite que se jugaba por la patria que todavía tenía estas confusiones en Quito en 1809 somos leales o no somos leales conservamos la fe o no conservamos la fe bueno todos eran católicos apostólicos y ecuatorianísimos y quiteños pues llamamos así entonces claro la idea es conservar la fe pero al mismo tiempo no solamente conservar la fe sino estructurar un poder propio Bolívar lo expresará ya no solo en la angostura sino en la carta de Jamaica cuando dice no teníamos el poder ni siquiera para tener nuestros propios tiranos observa entonces ni siquiera nosotros no éramos nuestros propios tiranos estamos sujetos a tiranos de externo por lo menos rescatar la soberanía la autonomía era para tener nuestros procesos autónomos tú preguntaste al comienzo y esto sería con Venezuela claro que sería con Venezuela porque la Venezuela actual que sufre el peso de una geopolítica internacional que quiere intervenir en Venezuela trata con ello de romperse el principio de la autonomía y de la resolución de los conflictos por parte de los propios pueblos Bolívar habría dicho manos fuera de Venezuela nosotros sabremos cómo responder y cómo hacer nuestras cosas por más conflicto que tengamos pero es nuestro problema y así tiene que ser visto entonces el proceso de la independencia tiene que ser visto exactamente como una sucesión de hitos en un proceso en que cada movimiento es un movimiento de orgullo histórico para el Ecuador porque logramos romper con el coloniaje brindar la oportunidad de construir la república y ese fue el gran bien que nos hizo la independencia a pesar de las repúblicas oligárquicas lo reitero Juan Pajimino historiador Javier Flores Aguirre abogado pero con enormes conocimientos de historia también ha mencionado a Eugenio de Santa Cruz y Espejo y hemos dicho también que había si habían estas élites ya intelectuales en esta parte del planeta y en aquella época y no todos suscribían los proyectos de naciones europeos por ejemplo yo decía al principio Oliver admirador de Estados Unidos no quería repúblicas federales no admiraba esa parte ¿quién es Espejo para ti? ¿de dónde viene Espejo? ¿qué formación ilustrada tiene Espejo? ¿qué ideas de libertad animan a Espejo? yo creo que hay que darle un valor muy especial en la medida del contexto de la época finales del siglo XIX sociedades bastante 18 Espejo perdón 18 finales del siglo XVIII sociedades bastante conservadoras y cerradas Espejo es una de las personas el apelativo con el cual se lo ha dado a conocer en la historia del precursor no es en vano creo que es una de las pocas personas que se atreve a pensar distinto y a demostrarlo en el contexto de esa época creo que eso tiene un valor yo igual soy menos optimista acerca de la independencia que lo que es Juan yo creo y tomando la carta de Jamaica como referencia cuando Bolívar escribe esa carta hace una referencia que a mí siempre siempre me ha quedado resonando que es esta idea de que existen tres grupos en la América los vencidos los conquistadores y este pequeño género humano como se denomina Bolívar que básicamente son los criollos blancos yo creo que la independencia se hace para ese grupo no creo que realmente se haga mucho en beneficio de los que no pertenecen a ese grupo y en ese sentido creo que es más una reacción conservadora que realmente un mensaje de progreso para la sociedad es un grupo que emerge frente a otro grupo de poder que está consciente de ese nuevo poder de ser este pequeño género humano que apuntaba Bolívar en 1815 y que sobre esa base y con los cabildos como base toma la toma la antorcha de la revolución y por qué los cabildos porque de hecho y este es un punto muy interesante que ha sido notado por Federica Morelli en sus estudios sobre este periodo en 1809 casi no hay cabildos de relevancia en Ecuador y básicamente los más importantes y los que se ponen en lisa y tomar en cuenta que perdón por usar la palabra Ecuador en Quito en esa época como se llama la jurisdicción propiamente hay que tomar en cuenta que en esa época la jurisdicción incluía al norte de Quito todo el territorio colombiano pasto y popayano y muchas familias que hoy en día nos hacen sentido en la historia de la ecuatorianidad son originarias del norte de Quito propiamente de lo que hoy constituye Colombia lo que en esa época se llamaba el departamento del Cauca en todo caso y teniendo como antecedente esto yo creo que es que es importante entender que cuando ya se hace 1800 la revolución por así decirlo en 1820 se le hace un escenario de cabildos mucho más prolífico que lo que era en 1809 por la existencia de la constitución de Cádiz que crea esos cabildos a partir de los pueblos que tengan más de mil habitantes que probablemente para España funcionaba bien y para aquí producía una eclosión de cabildos extraordinaria en todo caso todos esos cabildos se asumían como verdaderos depositarios de la soberanía todos y cada uno de ellos y hay proclamas de cabildos pequeñitos que igual se jugaban como depositarios pero obviamente sabiendo que dependían de territorios más grandes lógicamente si alguien de Bava se declaraba soberano igual había un cuerpo colegiado que reunía a todas estas gentes y dictaban por ejemplo el reglamento provisorio en noviembre de 1820 eso de allí es porque muchos de estos pequeños pueblos que son nuevos por así decirlo en cuanto a tener un poder político que los represente es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta de cómo se hace la revolución y por qué soy menos optimista porque sencillamente creo que ni siquiera en Guayaquil que ya para esa época debía estar más maduro que para esa época había tenido la visita del almirante Brown y su gente que para esa época tenía Coughrain navegando cerca del Golfo de Guayaquil y aún así de todas maneras fue difícil dentro de la élite guayaquileña encontrar quién lidera este proceso ya tan entrados como 1820 en gastos se le presentó la oportunidad a Bejarano y dijo que era muy viejo se le presentó la oportunidad a Jiménez y dijo que le debía mucho a España por sus estudios realizados allá y se le presentó la oportunidad a Olmedo y dijo que él era poeta y estaba para otra cosa a la larga quien hace la revolución en Guayaquil y esto es muy llamativo no es un guayaquileño es un venezolano y lo hace por la patria según el recuento de Villamil y es muy llamativo y esto lo conversamos la otra vez que su estatua esté encerrada en una ciudadela privada en la cual no tienes acceso libre dentro de un parque enrejado ese es León Febrez Cordero el verdadero héroe de la independencia de Guayaquil que la hace por la patria y frente a la desidia de tres guayaquileños que no tuvieron la interesa de tomar esto en sus manos más allá de que luego es uno de los hijos de la ciudad quien asume el liderazgo que hoy se llama el sillón de Olmedo cuando accedes a la alcaldía de Guayaquil un tipo muy interesante déjame decir que tal vez tengo un récord mundial Olmedo porque yo no yo no concibo que haya otra persona que haya sido constituyente de cuatro países y porque tomando en cuenta que Guayaquil durante un tiempo fue una pequeña república independiente y que Olmedo fue el redactor de su reglamento provisorio sumarle a eso la constitución de Cádiz en España la constitución de Perú en 1823 y la de 1830 la cual fue parte de la comisión de redacción ahí tienes cuatro elementos interesantes en los cuales Olmedo tuvo parte y no conozco otro ejemplo en el mundo de alguien que haya intervenido en tantas asambleas constitutivas de países como si lo hizo Olmedo ahora no nos van quedando muchos minutos ya Juan, Javier profundamente agradecido ciertamente por estar aquí por ser parte de esta complicidad digamos que nos permite o intentamos hacer otras lecturas y digo que quedan pocos minutos y hay que hacer un salto y estar en el siglo XXI como estamos nosotros la narración única los medios forman parte de la forma como se narra la historia y hoy tenemos unos contubernios unas colusiones mediáticas que tienden a ofrecernos tienden por lo menos a ofrecernos un solo discurso que no nos acerca todo el contexto porque los medios juegan con lo que ocultan y con lo que dicen porque también ocultan mucho y nos están acostumbrando a escuchar lo que ellos quieren que escuchemos hay un problema en este siglo XXI y lo estamos viendo otra vez frente al tema de Venezuela de manera muy cínica un presidente de España le exige al presidente venezolano elecciones y él no ha pasado por ninguna elección no sé cómo puede hablar o cómo puede ponerse como modelo si él no ha pasado por ninguna elección tenemos un presidente francés que le reclama cómo ha reprimido a su pueblo cuando hoy hemos asistido a los chalecos amarillos y hemos visto cómo Macron ha reprimido a ese pueblo el británico que también habla de la libertad de expresión y no olvidemos nunca que Julian Assange está recluido en nuestra embajada en Londres precisamente amenazado por ese por ese gobierno y así podemos hacer el recuento de Europa frente al drama de Venezuela si no conocemos la historia no vamos a poder entender bien qué es lo que está en juego en este momento este es el ejercicio que estamos intentando hacer Juan ¿te parece? en efecto conocer nuestra historia nos va a aclarar el panorama de nuestras propias luchas el proceso de independencia es nuestro es un proceso yo repito siempre es motivo de orgullo nacional de orgullo latinoamericano primera región en el mundo en acabar con el colonial ese es el gran bien de la independencia como decía el propio Bolívar bueno hemos alcanzado la libertad a costa de todos los demás nos falta todavía conquistar la democracia la igualdad la libertad plena en la que se había soñado trasladado a nuestro tiempo vivimos una época conservadora lastimosamente en nuestra América Latina entonces con visiones conservadoras además alimentadas por los grandes medios de comunicación que apuntalan ese tipo de visión como que perdemos fe en lo que es la soberanía la dignidad la libertad la independencia valores principios con los que se lucharon desde la época de la independencia como podemos concebir que haya latinoamericanos que favorezcan el intervencionismo sobre Venezuela por el simple hecho de que Maduro no debe estar en el poder y por qué no hacer lo mismo en cualquier otra de las repúblicas donde hay algunos presidentes que surgieron por ejemplo podía uno pensar así que surgieron de golpes de estados institucionales internos pensemos al revés y si es que en Europa ocurre algo parecido y nosotros los latinoamericanos reconocemos a una tercera persona que se autoproclama presidente de la república o monarca de esa república ¿qué va a acontecer? vivimos una época de rompimiento de principios internacionales los pueblos tienen que solucionar sus problemas con sus propias capacidades hay instituciones nacionales e internacionales a las que se puede acudir para buscar soluciones pero la peor de las soluciones es favorecer cualquier intervencionismo de cualquier potencia que sea porque detrás vienen intereses de esas potencias sobre todo en cuanto a recursos naturales que es nuestra América Latina la que los tiene en buena reserva o para alimentar negocios privados a costa de nuestros principios valores y soberanías públicas entonces eso tenemos que siempre tomarlo en cuenta y tomar en cuenta nuestra historia de luchas desde la época de la independencia hasta nuestros días América Latina y Ecuador no se excluye han sido países que luchan por construir soberanías que difícil es por construir su plena libertad que difícil es por construir repúblicas democráticas que difícil es pero es nuestro sueño y seguiremos en ello un camino más largo porque Europa y los Estados Unidos tuvieron caminos distintos no son comparables con lo que nosotros hacemos y es más es su responsabilidad histórica como grandes potencias favorecer que nosotros también podamos construir repúblicas democráticas soberanas con equidad con igualdad con libertades también es su responsabilidad pero ante todo es la nuestra y son nuestros entenderes nuestros saberes nuestra conciencia lo que va a determinar qué es lo que finalmente logremos sobre la base de nuestra marcha histórica y del reconocimiento de nuestras grandezas como son los procesos de independencia Quito Guayaquil Pichincha cuenca son nuestros valores desde allí surgimos y aunque tengamos problemas son esos los valores históricos que nos alimentan para seguir en nuestro camino de construcción de las repúblicas soberanas en esto también una última cuestión aquí por ejemplo en la actualidad es increíble que confrontemos en el Ecuador dos modelos de economía el modelo de una economía social que pueda brindar equidad que apuntarle el principio de redistribución de la riqueza que afecte a los ricos que son los que están concentrando en demasía esa riqueza chocan cuando se intenta achicar el Estado liquidar el Estado suprimir impuestos favorecer negocios particulares que en definitiva se quedan a nivel de la gran élite económica del país ahí tenemos dos modelos en discusión y dos modelos son históricos porque esto viene desde la revolución juliana 1925 en que ya se traza la idea de cuáles son este tipo de modelos a construir entonces como tú estabas planteando volver a la historia siempre es llenarnos de riqueza teórica y conceptual para comprender nuestro presente y continuar nuestras luchas hacia el futuro Javier Flores Aguirre también le reitero tú por cuarta o quinta vez lo digo eres guayaquileño y frente al tema de los medios en esta ciudad y lo puedo yo también sostener la política mediática frente al gobierno local al poder local ha sido de un silencio total cuando conviene silenciar las cosas y tenemos ese modelo de información ese modelo de la llamada libertad de expresión Javier ¿tú qué dices a eso? pero más que silencio yo creo que es servilidad la prensa aquí en Guayaquil frente al poder político local ha sido una servilidad tremenda ¿ha silenciado cosas o simplemente las pone a una luz positiva cuando una cosa similar de otro actor político se ha visto una luz negativa hay ese sesgo bastante claro y probablemente hay una economía política detrás de eso no hay que ser ingenuo muy seguramente hay gente que hay radios emisoras que reciben pagos y seguramente eso condiciona su conducta y seguramente hay mucho manejo inteligente por parte de los políticos locales para lograr sus fines a través de las de las agendas de los medios de comunicación pero me parece bastante evidente que eso sucede en Guayaquil ya ha sucedido durante casi un cuarto de siglo un poco más incluso y hay algunos estudios no varios Guayaquil no es una ciudad que se ha caracterizado por pensarse críticamente en ninguno de sus aspectos claves la historia uno de ellos de hecho yo en eso coincido con las críticas que Juan ha hecho a varios de los historiadores locales que básicamente buscan ensalzar la historia de Guayaquil a costa de otras historias a mí en todo caso me parece que todas estas historias merecen una revisión y una crítica bastante profunda hay cosas para estar orgullosos y hay personas por las cuales estar orgullosos por sus distintos méritos o su valía pero en líneas generales también hay varias cosas que hay que analizar con mucho más detalle incluso en sus deficiencias e incluso en deficiencias de actores concretos que no estuvieron a la altura de las circunstancias hay un hecho llamativo en esto por ejemplo uno piensa en el 9 de octubre de 1820 y casi nada se discute acerca por ejemplo la revolución de las lanchas que se dio en esta ciudad el 17 de julio de 1821 cuando se hizo una contrarrevolución aquí en Guayaquil uno de los batallones desfeccionó en Babaoyo otro intentó hacer una entrada por el río a Guayaquil y fue resistido por tropas desde el malecón eso pasó el 17 de julio y uno de los que financió esa contrarrevolución para que Guayaquil vuelva a ser parte de España es Juan Ferrusola que está dentro de la columna de los próceres está dentro del acto de la independencia para empezar porque era el administrador de aduanas y como tal tenía que firmar el nuevo documento porque así de pacífica fueron las cosas en este nuevo orden de Guayaquil se ratificaron a todos los funcionarios anteriores Juan Ferrusola se llamaba Juan Ferrusola era de origen catalán y lo llamativo es que él de acuerdo con varios historiadores de la época por ejemplo Aguirre Rabat fue uno de los financistas de la revolución y Aguirre Rabat tiene que haberlo sabido porque era su pariente político además pero no solo eso sino que Ferrusola está en la columna de los próceres si uno camina en el parque centenario sobre el lado que da hacia la calle mirando hacia la calle 6 de marzo con rumbo al sur allí consta el nombre de Juan Ferrusola y que alguien me cuente por qué una persona que financió la contrarrevolución de Guayaquil está en la columna de los próceres de Guayaquil eso a mí me parece un símbolo de cómo hemos pensado en esta ciudad a nuestra historia probablemente eso haya sido alguna maniobra de alguno de sus descendientes entre los que se contaban los vaquerizos morenos uno de ellos era presidente para la época de la columna de los próceres y su erección tal vez por ahí tengas una explicación de ese detalle no lo sé pero me parece un síntoma de que tampoco conocemos nuestra historia que homenajeamos en la columna de los próceres a uno que financió la contrarrevolución ahora tú eres abogado lo he también puntualizado algunas veces y el modelo de administración de Guayaquil también se basa poderosamente en fundaciones adscritas a la administración municipal eso las fundaciones no están bajo el control de la contraloría por ejemplo ¿qué significa eso? tener casi 15 fundaciones en Guayaquil para administrar la ciudad ¿qué te dice eso a ti? es una pena que yo fuera escondido no estuviera vivo para que les dé con una caña porque él fue el primero en darse cuenta de lo que iba esta cosa es así de sencillo es una forma de manejar las cosas por fuera para no rendir las mismas cuentas que rendirías estando bajo el orden público esencialmente es eso y luego pueden decirte que hay nominalmente ciertos controles pero lo cierto es que hay muchos menos es una fórmula bastante conocida no creo que sea un invento local ni mucho menos en el mundo anglosajón los conoces como cuangos cuasi como cuasi organizaciones gubernamentales porque tienen este régimen especial en teoría pero me parece que es básicamente eso una forma de poder manejar las cosas por fuera del orden público para poder gestionarlas más a placer es más una cosa de maña que de real buena administración y así lo vio Ferez Cordero el mismo Ferez Cordero y hay videos sobre esto cuando empezaron a proliferar estas fundaciones que fueron básicamente del 2001 al 2006 porque Correa les dio un pare en su momento en ese contexto es que Ferez Cordero hace su crítica y me parece una crítica que en ese caso es muy de recibo porque creo que a diferencia de lo que hizo Ferez Cordero que fue una única fundación para un fin específico aquí hay una proliferación que tiene más una lógica distinta a la buena administración que lo que de esta hay Juan si perdona quieres apostar apostillar algo sobre esto me voy a referir algo lo que dice Javier a mi me agrada mucho que un guayaquileño como Javier sea tan crítico con este tipo de administración local de visiones localistas de la misma ciudad años atrás Javier cuando nosotros los historiadores quiteños combatíamos este tipo de criterios localistas se nos tildaba de enemigos de Guayaquil con los mismos argumentos que tú tienes e incluso aquí circuló una baraja con las figuras el naipe de los enemigos de Guayaquil no felizmente no estoy ahí en que estaba Jorge Salvador Lara estaba Enrique Ayala digo que endo exactamente todo eso se armaba a propósito del cuestionamiento que se hacía a la interpretación regionalista y localista de la historia del país y de la historia de Guayaquil en particular yo tengo ese naipe por si acaso juego 40 con él juega 40 y le hace caer y limpia a algunos personajes está bien entonces me parece que para algo sirve que Javier en efecto forme parte de estas personas que son críticos con la vida de una ciudad que merece ese tipo de crítica porque aquí el modelo exitoso se nos ha vendido a tal punto que cuando se discutía la constitución del 2008 recordarás Javier se hablaba de un país dos sistemas con la idea de que se preserve el autonomismo guayaquileño sin que nadie le tope en función de su vida política muy particular yo en cambio en tu condición de quiteño te quiero plantear esta suerte de crisis de lo que uno podría haber interpretado como la quiteñidad en qué sentido he sostenido que ser capital de un país no es solo un accidente administrativo del estado es también una concepción cultural debe de serlo una ciudad abierta inclusiva democrática que permite la participación a mí me parece que Quito ha perdido mucho de eso y que en ese aspecto Quito está en crisis y que la administración municipal que hoy se va o que ya mismo se va es enormemente responsable de esta pérdida de este paso histórico que tenía Quito se ha perdido y bastante porque no se ha hecho el esfuerzo para cultivar entre otras cosas la historia local de la misma ciudad años atrás hubo preocupación por sus bibliotecas o sus museos por el sentido de que Quito era esta especie de luz de América y había sido tradicionalmente como es en efecto Quito aunque haya disminuido esa calidad ha sido tradicionalmente la antena política del país ahí me parece que Guayaquil por ejemplo si ha tenido una dinamia de construir la historia de su ciudad sobre la base de crear museos de crear un parque histórico de crear un archivo que alimente la posibilidad de investigar sobre la ciudad creo que Quito se descuidó mucho en los últimos años y la idea de la quiteñidad ya no pega tanto como pegaba unos años atrás ya no se siente tanto de la misma manera que generaba el orgullo nacional de que en Quito incluso se tumbaban gobiernos bueno estamos en un reflujo conservador veremos qué pasa pero también Quito tiene una virtud que nunca sabes en qué momento estalla pero finalmente estalla ojalá eso acontezca lo más pronto posible para bien del país no en términos malos sino en términos positivos que recoja todo ese espíritu de la lucha ecuatoriana en general y podamos vivir tiempos mejores sobre la base de ser críticos y de movilizar pensamiento crítico vives en el tradicional y viejo barrio del centenario va a cumplir 100 años cumple 100 años este año por eso el barrio del centenario en 1919 se hicieron los contratos por los cuales el dueño de la hacienda se llamaba Martín Avilés que fue gobernador de Guayaquil hay un barrio al sur que tiene su nombre le cede esos terrenos a un señor guerrero que a su vez los vendía como un yerno de Avilés que se llamaba Juan Aguirre entre ellos dos pariente tuyo mi bisabuelo tu bisabuelo entre ellos dos lotizan el barrio y lo sacan a la venta evidentemente en los primeros años no con tanto éxito pero conforme pasa el tiempo se empiezan a sentar diplomáticos y después un número grande de familias el barrio del centenario no está tan lejos del astillero no, al contrario es el barrio subsiguiente claro el astillero del barrio lo atravesaba la calle Industrias que es la que hoy se llama Eloy Alfaro y el oro que es la calle que inicia el centenario hacia el sur la frontera norte del centenario digamoslo así colinda con la calle Industrias Domingo Comín se convierte en Eloy Alfaro a partir de esa calle oye Javier y capaz que me tocaba ser guayaquileño de casualidad porque mi familia materna viene de Guayaquil y mi abuelo materno César Cepeda era un gran comerciante de aquí de la ciudad lastimosamente se fueron a Quito pero yo quería decir y con esto vamos cerrando que al transitar estas calles de Guayaquil desde el barrio del centenario el barrio del astillero puedes ir hasta el boulevard 9 de octubre después a la columna de los próceres donde nos ha señalado esta terrible paradoja ¿no? todo el mundo está consciente de los nombres de las calles y por qué las calles llevan esos nombres ¿no será como un ejercicio histórico bellísimo contar la historia de una ciudad a través de los nombres de sus calles? Me encantaría por ejemplo donde se encuentran dos calles contar una anécdota de esas personas en la vida real sería sumamente interesante porque de hecho hay muchas intersecciones de personas que se conocieron en la vida real ¿no? uno podría pensar que se yo la calle Escobedo y Francisco María Roca seguramente Roca fue el que le dio la plata a Escobedo para que se voltee y luego sea el jefe militar de Guayaquil esa podría ser una anécdota y es una intersección ¿no? muy cerca de Amador que es un gran lugar de comida local tienes nombres cuestionables en Guayaquil o en Quito en Quito tienes una calle Toribio Montes el represor de la revolución quitea el que defendía a Quito es el nombre de la calle que suba al panecillo hay que hacer una revisión histórica pero hay otros en Quito hay la calle Ferrusola que no hay en Guayaquil curiosamente Ferrusola Ferrusola que te digo fue secretario del varón de Carondelet y por eso tiene una calle en Quito bueno Carondelet está bien reivindicado con el palacio que se llame así Carondelet aunque siendo uno de los últimos el penúltimo administrador es un tipo que muy progresista coqueteaba con las ideas muy progresista sí sí pero por ejemplo en Guayaquil hay la calle Noguchi todo el mundo sabrá quién es Noguchi por ejemplo y la importancia de Noguchi Noguchi es una farsa ¿ah sí? bueno es que Noguchi nunca encontró lo que se dice que encontró él estaba buscando otra respuesta para ese problema y eso la respuesta a eso la había encontrado un cubano de apellido Finlay desde 1899 lo que pasa es que no le daban ni 5 de bola al pobre pero él tenía la solución al tema de las fiebras amarillas hace mucho tiempo había encontrado ¿ah no fue Noguchi entonces? no Noguchi no lo hizo Noguchi muere de fiebra amarilla precisamente pero en Acra en Ghana en 1926 mucho tiempo después que viene acá por la fundación Rockefeller él viene como un como un sidekick de la fundación Rockefeller como un como un aporte más para hacer una investigación paralela pero es la investigación equivocada lo que pasa es que como como el chinito hacía mucho bueno no chinito es japonés es japonés es japonés cuidado te cuelga como el ponja hacía muchos esfuerzos para encontrar la vacuna la gente le daba mucha pelota y le dieron un premio y todo pero incluso hay estudios sobre eso de Wenceslao Apareja de médicos guayaquileños que dicen bueno Noguchi fue un buen intento el tipo incluso muere investigando la fiebra amarilla pero estaba en la dirección equivocada él nunca encuentra la fiebra amarilla es difícil hablar con las personas que tienen todos los datos de la historia me pasó lo mismo que a José Mejía Lequerica que también va a Cádiz es diputado en las cortes de Cádiz y muere allí exactamente de fiebra amarilla el cuñado de Eugenio Espejo y además quien visite Cádiz yo me sorprendí la primera vez que fui allá es siempre José Mejía parte de todo discurso oficial en Cádiz a José Mejía Lequerica le tienen como una especie de patriarca prócer de su proceso el quiteño el quiteño porque su actuación en la corte de Cádiz de 1812 y en la constitución la pepa del 19 de marzo de 1812 en Cádiz tiene un valor fundamental e incluso está destacadísimo siempre en museos en la vida cotidiana de Cádiz se conserva la casa donde él vivió y murió hay un monumento entonces muy interesante la figura de José Mejía que era exactamente el cuñado de Eugenio Espejo casado con Manuela una de las tres y su testamento fue publicado unos años atrás y hoy se investigó ¿y cuál es el nombre de la calle que de Quito más te gusta? 6 de diciembre no puede ser porque vivo cerca es lo que me acuerdo rápido pero la calle que más me gusta sería la 24 de mayo por el tipo de fecha que está representando 24 de mayo de 1812 es imposible decir cuál es la calle que te gusta pero digo nombres 24 de mayo me parece muy significativo 24 de mayo de 1812 ¿y a ti? ¿hay algún nombre de la calle donde vivo? Rosa Borja de Casa es la primera bibliotecaria de Guayaquil qué lindo y siendo mi casa una casa de libros es como y muchas gracias por la referencia porque estamos en una biblioteca es una buena manera una manera muy redonda de cerrar esta conversación agradecerte Javier muchísimas gracias a ti ha sido un placer la verdad un viejo amigo como Juan me parece que te guardo ha sido realmente delicioso conversar de historia a ti también Juan muchas gracias por haber venido claro que sí sobre todo aquí en Guayaquil ya poder distenderse en definitiva y hablar bien sobre nuestras historias comunes porque forma parte Quito-Guayaquil de nuestra historia común y desearle una historia más luminosa a nuestro propio país en ese devenir que siempre tiene toda sociedad a usted también le agradecemos la compañía pase la vida p p p p p p p p p Gracias por ver el video.